¿Crees, Toad, que Clash va a poder conseguir la marchada? Hombre, yo no sé si la marchada la van a conseguir. Yo sí que espero que tengamos alguna partida más, ¿no? Porque me quedaría un poco triste si después de toda la temporada, viendo una versión de un equipo bastante bueno, luego llega el día de la verdad. Y es que ni les ves competir, ¿no? Yo creo que es algo que a mí me daría una cierta pena, ¿no? Nosotros que entramos en la fase Pixivans tenemos ya novedades. Vamos a repetir ambos lados. Y Serafín, que la tenemos denegada. Ahora sí que sí, por parte de los chicos de Clash. Tú lo decías, no, Toad. A lo mejor la tienen que banear. Bueno, pues de momento, ¿eh? 2-0 para Arena, quesito. Y a ver si consigue. La baneas, pero ya te ha atracado dos partidas, ¿no? O sea, es un poco el principal problema. Que claro, no es lo mismo el ban cuando a lo mejor vas eso. 1-0, 1-1 incluso. Ahora tienes que hacer una reacción pues un poquito más contundente y no deja de ser un riesgo yo creo que importante, ¿no? Como tenga algo más preparado en la quesito, pues te puedes ir para casa. Vuelven a repetir. De hecho, Clash en ese lado rojo, por lo tanto, podemos ver algo similar. No igual, lógicamente, por parte de Arena, quesito. Porque dos pizzas muy importantes que han jugado hasta ahora. Esa Serafin y ese Galio están fuera. Pues sí, va a ser finalmente ese Karim que lo negaban tanto en esa fase de Van. Se lo va a quedar Palens y tenemos cambios también por parte del conjunto de Clash. Esto sí que yo creo que es algo que necesitaban totalmente nuevo, ¿no? Un cambio de aires. Vamos a negar otras cosas. Vamos a ver cuál va a ser la elección. Ahora, eso sí, para Jona, muestra Jinx, muestra Bardo, algo que hace siempre. Imagino que hago un saludo a alguien, ¿no? Saluden mucho a los jugadores. Sí, no, bueno. Tienes ahí tu momentito de gloria, ¿no? Se puede decir para mostrar el mensaje que quieras. Pues sí, la verdad que lo aprovechan bastante los jugadores. Estoy ahora mismo con muchas dudas de lo que podemos ver en este partido. Porque ahora yo creo que sí que se puede decir de manera inequívoca que la situación es crítica para Clash. Tienes que probar cosas. De hecho, ya de primeras, fíjate, ¿no? El pillar primera rotación una Luru. Lo que ya indica, ¿no? Que puedes estar pensando en hacer algo que se salga un pelín de... Bueno, para salir de lo habitual ahí lo tenemos, ¿no? Kasadin a blind realmente. Porque, claro, asumir que puedas ir contra Luru es super believer. Y a ti que le da igual, ¿eh? Esto es una declaración de intenciones en toda regla, ¿eh? Me juego el pase, me blindpiqueo Kasadin. Haz lo que quieras, Piku. Cuando sabemos que es un jugador que puede jugar a 10. Es que ahora te puede pillar un Yone y quedarse tan tranquilo, claro. Bueno, es que... De hecho, con esa Killianna... Va a ser Killianna, claro. Todo a punto, ¿no? Que va a ser para él, precisamente. Y ahora, bueno, pues a ver qué tal Killianna, por cierto, ¿eh? Porque creo que lo tuvimos además en el Nexon, ¿no te acuerdas? No sé si la llevo Piku. Bueno, me acuerdo que no fue el todo terminante, ¿eh? Empezó mal y sabemos que Killianna también necesita empezar fuerte y desmolear. Porque si no se queda, es un campeón que es un poco useless. Luego quizás en el Lace solo tienes la definitiva. Pero quizás a lo mejor te puede faltar un poco de daño. Y eso sí, Toad. Hay que tenerlo en cuenta. Y es que sabemos que en Kasadin hay que empezar a poner el cronómetro, mejor dicho, ese nivel 16. Cuando el campeón ya explota con esa definitiva. Vamos a ver cuál va a ser el tirador para Paul. ¿Se podría secar un Twitch o un Kogmao vuelta ahí con esa dupla de la Lulu? Me extrañaría, ¿no? Pero sabemos que en Solucro a veces funciona bien. Nos están mostrando Zira. Como decimos, lo lógico sería que esa Lulu fuera para Rubensico o para Obscure. Muy raro. Bueno, de hecho, va a ser para Obscure porque la va a acompañar con esta Vayne. Una Vayne que ya lo estoy diciendo, ¿no? Saqueme un tanque si quieres en la top lane que te lo voy a deletear. Claro. Tienes que arriesgar ya. Es que no te queda otro. Tienes que sacarlo todo. Lulu, Viney, Killianna. Oye, ¿qué más puede llegar en esta partida? Nos muestran aquí también el Sen, que puede ayudar bastante a buscar ese Snowball con el Kasadin. Al contrario de lo que mucha gente piensa, ¿no? Me ha dado que sí, que es un campeón que evidentemente en el late game funciona muy, muy bien. Pero en cierto modo se puede decir que necesitas ir por delante, al menos en otras líneas, ¿no? Ayudar a ese Kasadin a que pueda hacer Snowball, a que pueda ser importante las escaramuzas. Porque de lo contrario, pues lo más habitual es que para cuando escale el Kasadin ya hayas perdido, ¿no? Y tanto Soraka como en este caso el Sen, yo creo que le pueden venir muy bien. Sobre todo porque tienes también ese combo, ¿no? Con el Ekarim, que es muy, pero que muy popular. Y yo creo que es una comp que para haberlo empiqueado un Kasadin, pues más o menos parece que lo tenían bastante pensado. Pero no deja de ser un riesgo, vamos, muy, pero que muy alto, yo creo. Pues nada, a ver qué ocurre finalmente. ¿Cuál va a ser esa última elección? Va a ser Cassiopeia para Rubensico, imagino. Y bueno, pues Soraka para Jona, que se la da de lujo. Sin duda ya lo hemos visto además en los play-offs del split pasado. Y también ese Sen en la top lane. Bueno, tengo ganas de ver a Rubensico como Cassiopeia. No me esperaba de verdad este pick. Es un clásico, ¿eh? De hecho, en Rubensico en su stream muchas veces, y sobre todo cuando le toca medio, ¿no? También la saca bastante. Es un campeón que siempre le ha gustado. Es verdad que en el meta de la top lane ahora mismo, pues no está desde luego en un momento espectacular, ni mucho menos. Pero sí que es un campeón que él siempre, ¿no? Ha tenido en esa champion pool preparado. Y por circunstancias. De hecho, creo que fue el primer campeón, si no me equivoco, de los primeros que jugó también en el split de Arena Quesito, en ese split inaugural de la Liga Nexo. Por lo tanto, no termina de sorprender tampoco, porque sabemos que es un campeón que a él le gusta bastante. Pero claro, partida decisiva, te juegas el split, y por el campeón en el que apuestas es precisamente Cassiopeia. Pues sí, sorprendente en todo, ¿no? Pero bueno, Rubensico, es así. Ya lo hemos dicho que si puedes sacar cualquier cosa, y aquí lo tenemos, Cassiopeia top. Top, nada, de lujos. Aquí se estrena la Serafín, se estrena Cassiopeia top. Es que, ¿quién liga mejor que esta? Dime una, dime una. Si la hay, yo no caigo, ¿eh? No caigo ahora mismo, sinceramente. Porque bueno, locura absoluta. Ojalá que podamos ver partiditos también de parche de pretemporada. Ojalá en los players, ¿no? Ojalá en los players del circuito de tormenta, mira. Un par de semanas, preparároslo y a disfrutar, ¿no? Estaría bien, ¿eh? Estaría bien de hecho. No sé en qué parche se jugará, realmente queda todavía prácticamente un mes entrar al parche de pretemporada. Así que asumo que no será con el parche de Precision. Pero bueno, sería bonito, ¿no? Sería bonito, por una parte, ¿no? Luego entrarían los de siempre, ¿no? ¡Ay, la integridad competitiva! ¡Por favor! Imagínate, nosotros todos preparándonos en tres días todos los cambios. Hemos salido de alguna peor, ¿eh? Así que mira, pues mira. Sé que castear el de pretemporada, yo lo afirmo, ¿eh? Que se peleen con el parche de pretemporada. Y el que mejor lectura tenga. Campeón de tormenta. Y que más se estudie, ¿no? Bueno, en ese caso, yo creo que clase iría mal, ¿eh? No les pega mucho, ¿eh? Lo de estudiar. Uno que no llega a clase porque se duerme. Rubén Sico que, bueno, que va a ir a clase. Siempre lo dice, ¿no? En plan, medio en broma, medio en seguido. Le falta la ESO, ¿no? Siempre dice. A ver si se la saca, ¿no? Pero bueno. En verdad yo creo que no es para tanto. Pero bueno, es el primero, ¿no? Que muchas veces bromea con ello. Cualquier caso me ha llegado. Ya te digo, ¿eh? La cosa ahora mismo punto de inflexión. Hemos llegado a ese también momento de no retorno. Bueno, para clase. Ya los fallos no están permitidos. No tienes licencia para fallar. Y nada. Le salió una buena partida de las tres arenas que es y todo. Y lo tiré es otra vez en semifinales. Una vez más contra todo pronóstico, ¿eh? Porque ya no fue favorito. El pasado split contra Kagoi Kiwis. Consiguió sorprender. Y hemos vuelto a caer en la misma trampa, ¿eh? Sí, bueno, pues es un poco lo que tú dices, ¿eh? Siempre es lo que tiene arena, quesito. Es así toda. Equipo ahí. Van de los genes. Me gusta sufrir, ¿no? Sí, ¿no? Salvo que lo tienen ahí. Uf, aquí, ¿eh? Parecía que íbamos a tener un poquito más de acción. Equipo que se metía, saludaba, se marchaba. Y ambos milíneos que están ahí también un poco al acecho, ¿no? Esa lucha un poco por... Un poquito posicionamiento en el río. Tampoco es que vayan a pelear nada más. Es pegarse por pegarse, ¿no? Todo eso. Todos los ojos mellados sobre todo en Ninkos y Rubén, ¿no? Sí. Yo creo que son un poco los más señalados después de las dos primeras partidas donde brillar es poco, ¿no? O sea, no ha habido ningún tipo de brillo y cuidado que el late invade, ¿eh? Nada. Tiene que quemar el destino. ¿Cómo está el anexito? Uf, le saltaba también la capa de animo. Oye, espérate, porque tenemos teleport. Se va a reincorporar Rubén. Sigo, quieren pelear aquí esto. Uf, a ver qué ocurre. Mientras tanto, se va a resetear. Parece ser que quiere. Se quiere centrar sobre el tridente. El don, que bastante bueno precisamente sobre Rubén. Sigo, llegaba con el teleport. La primera kill que se le iba a quedar finalmente. Pero esto que no acaba dos para dos. A ver quién acaba finalmente. El torneo se tiene que gastar en el smite. Tenemos teleport también por parte de conjunto de arena quesito. Lo ha conseguido matar Palens. La primera es su marcador personal. Doble que se lleva a sus hincos. Palens, un doblecito. ¿Cómo se va a matar? No va a ser suficiente. Se va a llevar dos. Cuatro, dos en el marcador. El equipo de arena quesito que empieza por delante. Y para mí me ha llegado la clave. Lo más importante. Fíjate, tío. Una kill, tres asistencias. Empiezas con escudo de Doran. Con pociones. Y una armadurita aquí humilde, ¿no? Para frenar esos trades de Piku. Vas a tener una fase de líneas mucho más tranquila de lo que toca. Y claro. Ahora el escalado que debería llegar mucho antes. Pues a ver qué ocurre. De todas formas, tengo la intuición que esto no va a cesar. De que arena quesito va a querer arrollar al equipo de Clash. Y eso sí, hincos parece que la está jugando un poquito de una forma más agresiva. Se va a la doble. Sabía, ¿no? Que todavía estaba... O que podía estar por aquí por la zona Palen. De hecho, Jona va a tener que rotar para apoyarle. Para que no tenga ningún problema. Ahí el cruz. Que se bugue un poco, ¿no? Se queda quieto. Y vamos a ver finalmente qué he decidido hacer. Se encuentran aquí ambos junglas. Hincos que va a empezar a sacar aquí los picuchillos. Y mientras tanto, eso sí, luchando por esta presión en la calle central. Hincos que podría castigar un poco a ti. De hecho, lo va a poder conseguir. El archa bastante damnificado. Y de hecho, el stun de pico era bastante bueno. Junto a esa Q con ese daño extra. Y mientras tanto, la doble. Toad, Rubenshiko otra vez. Siendo uno de los más perjudicados. Otra vez a remar. No sé yo, ¿eh? Sí. Sí va a ser una partida buena para él. Ahora, al fin y al cabo, el matchup. Me he guiado. Cassiopeia casi contra cualquier Melento. Pues, ¿no? Debería ser un poco demasiado problema. Pero, claro. Ha empezado bien, ¿eh? Ha empezado bien. Desde luego, ese Sen. Y le va a costar. Al menos hasta que vaya teniendo un poquito más de sustain. El poder mantener el push. Sabemos que Sen no utiliza mana. Y que, por lo tanto, pues... Le resulta mucho más sencillo. Y cuidado aquí, ¿eh? Le va a cargar el Palen. Le echa para atrás. Incos que tiene que intentar escaparse. El DAS, que era bastante bueno. A pesar de todo, se intenta defender el conjunto de Clash. Le va a ayudar precisamente el Junga. Asume el Lener para crasear. Este agua y suele la torreta. Incos que tiene que echarse para atrás. Y de nuevo que llega aquí a la carga va a saltar con el DAS a través del muro. Palen es que se van a quedar los picuchillos. Pico aquí intentando castigar un poco ahora a ambos integrantes. Lo va a poder conseguir rutear. Pero se van a escapar sin ningún problema. Y mientras tanto aquí la Podlane. Intentando oscura y Paul sorprender. Cantaron y a Yona. Hemos hecho como con estos pequeños intercambios. Yona sale bastante mal parada. Se la va a quedar Paul. Le tiraba también oscura el Ignite. Bien, ahora la Podlane del conjunto de Clash con la cazada. Yona quizás que se pasa un poco de lista al límite. Y es que Palens ahora quiere rascar otra kill. Va a arrasar a Roy a Pico. Y quiere seguir castigando. Cuidado con la escopeta. ¡Madre de Dios! ¡Palens! ¡Se va a llevar una doble! ¡Está desatando! ¿Qué es esta serie de Palens? ¿Qué es? ¿Dónde estaba? Nada, eh... Palens quiere tryouts, eh. Quiere tryouts. Quiere tryouts en ese Leo. ¡Madre mía la serie que está haciendo! Se está comiendo a Incos. Incos es un pelele a merced de... De Incos, eh. O sea, a merced de Palens, perdón. Le está pegando un baño. Baño táctico... Bueno, y espérate... Porque es que a lo mejor no acaba aquí, eh. Saben que oscura está en el arbusto. Vamos a ver si puede intentar sacarle de alguna manera. Y de hecho, se van a echar para atrás. ¡Ay, vaiteo! Llega el poni, 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 llega el poni. Gastan los dos desellos para zafarse. Incos nivel, bro. Del gran que Palens. Otra vez, Toad. Dos niveles de diferencia de la jungla. En las tres partidas... Lleva 14 minions. ¿Qué le está pasando a Incos, Toad? No. Incos no... No está hoy, eh. Hoy no es el día... Bueno, vaya ocasión para salir dormido, eh. Posiblemente el peor día. Pues sí. Y de hecho, encima solo se ha hecho el cruz grande. No puede hacerse el chiquito. La verdad es que... Mal inicio de arena quesito. Prona de Clash. Y una arena quesito que deja muy buen sabor de boca ahora mismo, eh. Tengo muchas ganas de verle frente a origen. Esto Bringers ya tuvo que sufrir Movistar Riders en el split pasado. Recordemos esa quinta partida y toda punta de que... Pueden cambiar los jugadores, pero el estilo y la esencia del equipo sigue siendo el mismo. Sí, sí. Y claro. Veamos otra vez muy cómodo en la top lane a Hunter. Empieza hasta que ahora ya Magic Resist vida. No debería tener tan fácil Rubensico aquí los trades, que son bastante buenos. Pero claro, hay una Soraka de por medio. El sustain, que está garantizado. Y ya no va a ser tan fácil matar, eh. Y claro, Palens... Dos niveles de ventaja en la jungla. Todos los objetivos neutrales una vez más que van a ser para él. No se ha hecho ni un dragón Clash de momento. Nada, nada, nada. De los nueve en que ha salido, eh. Ni uno. Ni uno. Los cuatro primeros para arena quesito. Los cuatro siguientes de la segunda partida también para arena quesito. Y estos... De momento el primero va a ser también para Palens. O de dragones consecutivos. Y aquí ahora la bowling del conjunto Clash sufriendo el asedio precisamente de Aaron y de Jona. Da mucho miedo, eh. Ahora mismo arena quesito. Y Clash es que está contra las cuerdas. Es que tiene que intentar remontar buscando alguna cazada, alguna escaramuza que le pueda venir bien. También imagino, ¿no? Que Paul con el escalado no pueda hacer algo. Al igual que Cassiopeia. Escalado tiene el equipo de arena quesito, te voy a decirlo. Pero claro, también tienes un Kassadine enfrente. Cuidado aquí, eh. Cuidado aquí, van a intentar matar a Jona. Esta vez les va a salir bien otra vez. Cuidadito aquí Paul, que lo va a intentar porque llegaba la ultimate. Por parte de Oscure, le curar en el último instante. Intercambian destellos. Aaron, que justo va a recuperar de hecho también su propio heal. Y otra partida más mellado. Otra kill más, eh, de Palens. Otra decisión, nada, nada. Es que Inkos no para esto, eh. No para esto. No sabemos qué ocurrió en la top lane. Inkos, imagino que llegaba a la cobertura. Pero es que tanto Rubensico como Inkos tenían que gastar el destello. Y de hecho, bueno, se los están comiendo como podéis vosotros comer. Uno se lo hago más con uno, eh. Que vienen de lujo. En serio, no. Además, fíjate, mellado. Ese sonido, que una vez que lo escuchas, yo creo que ya no te lo quitas de la cabeza, eh. Ese romper ahí el chocolate, ¿no? También te digo, los de producción no sabían, ponernos esto. A las ocho de la tarde, cuando me apetece un heladito ahora. Oye, pues me lo haré en otro momento, ¿no? Ahora se me queda la boca. ¡Ala, ala, ala! ¿Qué ha pasado? Que la has soloquileado. Y no lo hemos visto todas. ¡Pico Palens! ¡Sut down! Bueno, pues no sé muy bien lo que ha ocurrido. Hay esperanza, eh. Estaba limpiándome, que había manchado todo esto de agua, que se había caído de la boca. Y me lo he perdido. Las babas. Me lo he perdido. Estaba con las babas y así se me ha ido. Claro, claro. Pero el efecto pico, eh. Se ha llevado aquí un satdown espectacular. Vamos a ver si puede sacar el carrito. A ver, esta ha sido otra partida caótica, me ha llegado. Y te diría, además, también que esto le puede venir bien a Clash, eh. Porque es un equipo que en el caos tiene una muy buena composición para el caos, ¿no? Sí. Con esa Qiyana, Ulti de Luru para salvar el boost a alguien. Graves ahí también ha sido un poquito de freestyle. Yo, hasta ahora, esta es la composición que para lo que es Clash, más me gusta. Todo hay que decirlo. Pero claro, tiene Sound Palens que va volando. Que va a ser muy difícil de parar. Que le van a estar curando también con esa Soraka, Ulti de Ser. Siendo una pieza clave de esta composición, ha tenido un inicio espectacular. Y no sé yo si van a poder frenarle, eh. Por mucho que le hayan matado y se hayan llevado al shutdown. No, la verdad es que cuesta creer, ¿no? Que alguien va a poder parar al Pony. Quizás un poco Paul con el escalado. Ya lleva dos kills, que es muy importante para esta Vayne. Pues ahí hace freestyle, ¿no? Cuesta un poco de creer ahora mismo. Encima Palens, que va a seguir robando campamento y experiencia a Incos. Que ahora la diferencia está en un nivel. Incos que no puede hacer nada. Va a jugar ahora hacia la jungla superior del mapa. Bueno, ha hecho dos niveles de diferencia. Palens ahora que con el Stufo se lo consigue negar. Incos que se mete hasta la cocina. Y esperando quizás a los lobos. Pero está perdiendo mucho tiempo sin hacer nada. 20 CS de diferencia. 20 minions, a pesar de que se mide en campamentos. Que se nos entienda. Pero la verdad es que cuesta creer que puede darle un poco la vuelta a la situación. Y espérate, porque todo es bastante bueno. Quieren aquí buscar la cazada. Pero es que parecía también pico la definitiva. Que ha sido perfecta. Segunda kill para Quillana. Segunda kill para el Álvanes. Gastaba el String. Llegaba la cobertura de su top laner. Llegaba también el teleport de ti. Y esto que no acaba. Quieren seguir ahora colapsando el ato. Buscar el Ice. Se van a repartir el oro de las placas. Hay mucha wave squad. Pero no quieren jugarse. Uff. Con precaución, eh. Despacito y buena letra. Frenando aquí un poquito la partida, ¿no? Pisando la bola. Cuidado aquí, Palens. Nivel 8. Bueno, es que sigue siendo delirante, ¿eh? ¿Cómo va este Karim? Eso sí, le van a poner ahora el morro tibio. Paul que vuelve a ser la esperanza que voy a decir. Fíjate, le están reventando aquí. Y ojo, porque entran con todo, ¿eh? Tres para dos. Ojo, cuidado, porque Paul recibe ese crecimiento salvaje de Lulu. Pero va a acabar muriendo, ¿no? Cuidado, porque va a estar el destello. Cuidado, que era bastante buena. Llegará bajo el telón. Coloca por delante. Cuidado, porque salta Hunter. Ha sido bastante buena. Se van a llevar a los dos. Porque la última baladron impactaba sobre la cabeza del tirador de Clash. Dos por cero. A favor del equipo de arena. Que sigue y sigue y sigue y sigue sacando ventaja a Toad. El segundo dragón también. ¿Qué va a ser para ellos? El alma. Que a lo mejor no ilusiona. Pero es que, de momento, 10 de 10 en el marcador de dragones. Cero para Clash en toda la serie. ¿Por qué ha hecho esto? La boli de Clash. O sea, ¿por qué estaban ahí jugueteando con el caballo? Es que, fíjate. Fíjate, mellado. Sabes que puede venirte además el Sen. Y en vez de coger y decirte, no quiero saber nada, me voy para la torre de Tierdos. Te pones a pelearte. Con Palens y esa última bala de Aarón. Bueno, impecable. Espectacular. Liada en la bot de Ney. Mira que lo estábamos diciendo. Son la principal baza. Tienen que tirar del equipo. Pues nada. Liadita. Es que no salen de una y se meten en otra. La verdad es que... Está complicada. La situación para Clash. La diferencia del marcador de oro. Que era pues que sea mucho. Estamos hablando de 1000. Pero parece algo totalmente diferente a la de Teleimbocador. Parece muchísimo más Rubens. Aquí va a querer molestar un poquito. Coloca a este guard ofensivo. Sabe que está tan útil como Palens. Inkov por la zona. Pico intentando rotar. Pero esto podría ser un 3 para 2. De hecho, espérate. Porque a Mojés está metiendo la bola en la boca del lobo Rubensico. Que tiene que gastar el destello. Eso sí. Finalmente el bufo azul que se lo va a quedar el top laner de Clash. Intentando buscar ahora colapsar precisamente sobre el tiriente de arena. Quecito no va a ser posible. Consigue salvarse el equipo de Clash. Y además, Tuat consiguen ahora sí que sí llevarse la primera sangre de la torreta. Tique tiene que echarse para atrás. Pico jugando mucho más holgado después de estas dos. Primera sangre. Es un marcador personal. Inkov que se le ersetea de nuevo el campamento. Sigue habiendo diferencia de la jungla. Parece ser que se ha cortado un poquito. Pero a pesar de todo, todavía que Palens está un escalón por encima. Como estamos observando. Nada, nada. Está siendo una serie absolutamente delirante mellado. Se ha ido esto de las manos. O sea, ya no hay ningún tipo de control por parte de ninguno de los dos equipos. Esto que es un auténtico caos. Puede pasar cualquier cosa. Cuidadito. Bueno, amenazaba también con entrar Palens. Le han espoteado en este guarda. Así que se lo va a tener que pensar dos veces. Va a recular un poquito. Y bueno. A ver si hacen alguna teamfight milagrosa de estas. Que Clash de vez en cuando se saca aquí de la manga. Verdad que no es tampoco una situación ahora mismo. De hecho, te diría que es de las partidas en las que más medio controlada está. De las que ha tenido hasta ahora Clash. Pero nuevamente, tema dragones vuelve a ser un problema importante. Y yo creo que hay que tener muy en cuenta lo que hay en medio, ¿no? Que se ha hablado poco de ese Casadin. Ha estado tranquilito. Y ojo a la liada aquí otra vez. Tito creciendo salvaje lulos con un toquecito. Y llegas en. Perfecto el combo aún mejor. Cuidado porque van a colapsar sobre Incos. El destello que ha sido bastante malo. Daño con la talad que no sirve para nada. Gasta más la mirada metrificante que no va a quedar sobre. Horrible. Ha sido perfecta. Terrible kill para Palens. Llegar abajo al telón. Quiere matar al último. El tauflash que ha sido perfecto. Va a ser una cuadra. Va a ser una cuadra para Palens. Que está desatado. 14-6 en el marcador. Va a caer la primera torreta para Inakesito. Segunda de la partida. Y esto que pinta muchísimo mejor. Al conjunto de Inakesito y Clash. Que Toad me da que se está despidiendo de este split de la Liga anexo. ¿Quién lo iba a decir? Mira que no. Había algún... Algún voto de 3-0. Pero era el contrario. Y qué mejor momento... Bueno. La posible celebración de Arena Quesito. Que menos que comprobándose un Red Magic 5G Lid de mediado. O sea, es que... La mejor forma. Incluso para Clash. Mira. Has tenido una serie horrible. Te vas para casa. Date un capricho. Alégrate el cuerpo. Ahí lo tenemos. Yo creo que a día de hoy el mejor terminal que puede haber. Ojo, 120 tercios. Que no es ni mucho menos... Y además, claro. Eso lo juntas, mediado. Con la Red 5G de Vodafone. Madre. De locos. Nada, nada. Si es que... No hay nada mejor. Y bueno, espérate. Porque a lo mejor... Bueno. La Liga Nexo. Hay que decir lo que puede ser rival, ¿no? De ese móvil. Pero si juntas todo. Si te pones... Con el móvil. Con la cobertura 5G. Vodafone. Y encima, viendo la Liga Nexo. O sea, no hay nada mejor todas. Es que no hay nada mejor. Vamos a ver si lo mejor lo intenta sacar Clash. Porque es lo que necesita para intentar buscar esta remontada. Va a aparecer el tercer dragón en la grieta. El invocador. Dragón de montaña. Alma. Que podría ser para los chicos de Arena Quesito. Intentando dominar la presión en la calle central. Y de hecho, van a girarse. Parece ser que va a haber un intercambio de objetivos. Posiblemente tenemos a Inco llevándose el dragón. Y Arena Quesito. Que se van a quedar con este heraldo de la grieta. Y bueno, ese primer dragón de la partida para Clash. Después de 10 consecutivos de Arena Quesito. Hay vida, eh. Yo creo que hay vida. Hay vida a mediados. Podemos tener serie. Pero hace falta aquí eso, eh. Una de las teamfights milagrosas de Clash. Porque de lo contrario... Es que de lo contrario te vas para casa. Y yo creo que... Te complicaría también mucho. Pensar en... En esos proyectos del circuito Tormenta, ¿no? Llegas con malas sensaciones. Fíjate aquí la teamfights. Es que es el problema... De pelear contra este tipo de composiciones. Que sabes que te va a venir el Sen. Que te dé todavía el CC. Y sobre todo es que en cuanto se pone por delante Karim. Bueno, ha sido una cuadra aquí, de hecho. Sí. Es que Palens, solo con las curas de la Soraka... Mata a todo el equipo. Es que lleva 9-1-5. No, no, no. Va... Va falladísimo. Y es que encima... Eh... Lleva el protector de la legión. Martillo de guerra de Cofield. Esperando, ¿no? Eh... Complitarse ese baile de la muerte. Que puede ser el siguiente ítem para... Para el caballo. Y es lo que tú dices. Es que... ¿Quién va a poder plantar cara a este... A este jungla? Y bueno, no lo hemos visto. No lo hemos vuelto a perder. Pero de nuevo, han cazado a Piku. Otra kill más para el enaquesito. Una más para la colección. Por si fuera poco, aquí... Ahondando en la desgracia, ¿eh? Es que no te queda nada. Porque claro... Es una Vayne, mediado que aunque fuera 20-0... Es que te van a atracar. Entre Karim... Con el Kasadin... Y claro... Y Gal Sen también. Es que no vas a sobrevivir. Es imposible. Va a llegar el Heraldo. Que va a conseguir derivar la torreta de Tier 1 en la calle central. Porque quiere que no impacte sobre la torreta de Tier 2. Pero me da que no lo puede defender. Y de hecho va a poder hacerlo. Así que espérate. Porque incluso van a ser dos torretas. O no. Porque se queda un suspiro. Pero nadie quería pegarle un otro ataque más. No querían forzar. 20 minutos de partida. Diferencia bastante contundente. 9 kills de inferencia entre ambos equipos. Y la diferencia del marcador de oro. Que estamos hablando. Que es más de 5k. Algo que para ese minuto 20 está bastante bien. Y yo creo que denota que Arena Quesito ha tenido un muy buen comienzo de la partida. Sí que se nota. Sí que se está notando bastante. Y para mí... Bueno. No se lo cree decidirá producción. En caso de que se certificase. Esta victoria de Arena Quesito. Y por tanto el 3-0. Pero... A ver. Hunter está ahí. Pero bueno. La serie de Palens... Es que no tiene ningún tipo de sentido. No. O sea. Es que está siendo una de las mejores performance a nivel individual. Prácticamente de todo el año. Del circuito de tormenta. De hecho es que... Es que tal cual. Y espérate. Porque van a empezar. Parece ser Clash a tantear. Este buffo Baronasor. De hecho. Lo empiezan aquí directamente a la desesperada. Yo creo que saben que tienen que intentar sacar algo así. Buscar algún pick. Mientras tanto intentar forzar. A que rote el conjunto en la Quesito. Pero es que Hunter te está derribando. Derribando, perdonad. Esa torreta de tier 2 en la zona inferior del mapa. Nadie lo va a defender. Consigues ese push leve en la calle central. Y es que... Va tan feo Palens que cuando entres va a deletar como mínimo a alguien. ¡Hombre! Solo faltaba, eh. Cuidado aquí, Incose. Porque se mete con todo. Aquí el conjunto de Clash. Esto es lo que necesitaban. Lo llevábamos pidiendo un buen rato. Por favor. Teamfight milagrosa. Queremos serie. Y ahí está mellado, eh. Ha costado. Y de qué manera. Además aquí T también puede estar en problemas. Piku es el que al final tiene que salir. Porque ya está escalando a este Casadini. Le acaba de quitar las pegatinas. Ha pasado por la derecha con el Ferrari. Y ojito a que se puede liar en el Nashor mellado. Aquí puede estar media partida. A ver qué se le queda. Finalmente 2.000 de vida. Sigue bajando el tonque. Bastante bueno. Ahora sobre Paul. Salta también a ti. Pero hace mucho daño. Porque sigue aguantando. Fíjate esta main. Fíjate esta main. Aguante. Y de hecho no acaba muriendo. Va a ser vano Nashor para los chicos de Clash. A la épica. Quieren buscar la remontada. Vamos a ver si lo van a lograr. De momento. Acción favorable para ellos. Teamfight y Nashor. Para la bancada de Sequard. Vamos de hecho a ver aquí la repetición. Tique Burseaba en Piku. Llegaba el teleport de Hunter. Pero no era suficiente para acabar con la vida. De este Paul. ¿Qué es esta serie? Creemos en la remontada de Clash. Confiamos en el milagro. Lo hemos visto. Hay opciones de combo. Hay opciones de milagro. Por parte de esa aquí. Yona les van a echar de hecho de la zona del dragón. Tiene que respetar a Yarena. Que esito. Yona que no se pase mucho de lista. Que la pueden cazar. La pueden reventar. Y... Yo cada minuto que pasa confío en más. Confío en el milagro. Siempre se dice. El competitivo está scripted. Es imposible que pasen estas cosas. Bueno. De momento las sensaciones son otras. Ya hemos visto que hay opciones. Vamos a intentar olvidarnos. De que hay un casa de Inkeyad nivel 14. Con un Shen, con una Soraka. Nah. Vamos a hacer como que no está ahí. Hagamos que no está. Todo hay que decirlo porque... Si no miras no está. ¿No, me ha ido? Es un poco, ¿no? Eso es lo que ocurre. Justo lo que tú dices, ¿no? El monstruo... Si no oirás... Claro. Si no miras debajo de la cama... No te da miedo. No te da miedo. No hay nada, ¿no? No hay nada. Solo algún calcetín suelto por ahí. Eso sí que lo puedes encontrar. Excepto que escuches a lo mejor algún ruido, ¿no? Claro, bueno. Nunca se sabe. Puedes encontrar ahí de todo. Pero es verdad que... Ya la sensación es otra, ¿no? Una buena teamfight muchas veces... Quieras que no, te vuelve a meter, ¿no? Una vez más ahí en... Ojo, cuidado, ¿eh? Porque todo es bastante bueno. Llega también abajo del telón. Puede cargar palens. La kill que salva a quedar en jungla. La décima kill ya en el marcador personal de palens. Han cazado de nuevo a Piku. No le está viendo del todo bien esta Kiyana. Quizás un poquito más de utilidad que daño. Buscando ese tercer item. Y espérate, porque han cazado posiblemente aquí a Yonaga. Esta mirada petrificante justo le daba la vuelta. No quería mirar a esa Cassiopeia. Vamos a ver si puede seguir buscando aquí la cazada Rubensigo. Que se lanza para adelante. Florecer mortal que es bastante bueno. Madre de Dios, lo que le... Llega el limite de sombras. Se tiene que echar para atrás. Aunque ha sido bastante bueno. Deja a Paul desposicionado. Ha muerto oscure. Ha muerto también Paul. Sata, aunque es a punto ahora. Este Tee. Esto que puede ser un Ace. Solo queda vivo Incos. Va a ser un asesinato doble. Para Don. Y otro para ti. Ha sido un Ace finalmente para el conjunto de arena. Que sí, Totohat. No. Esto era un deslumbre. No sirve para nada. Esto que va a ser Torreta. Y lástimamente... Bueno, lamentablemente mejor dicho. Para Clash que ahora sí que sí se le puede apagar todas las posibilidades. Ya lo demostró G2 mediado. Ya lo demostró Fanatic. La temporada regular. Que no importa. Da igual. Las sensaciones. Lo mismo. No tiene ninguna relevancia. A la hora de la verdad. Hay que rendir en los play-offs. Y de momento esto va camino de 3-0. Para Arena, Quesito. Era un equipo que llegaba con muchas dudas. Que no mostraba solidez alguna. Y a la hora de la verdad, fíjate. La que están liando. Bueno. ¿Qué hace ahora Clash? Porque Rubén Chico quiere intentar buscar aquí. La locura. Verificante. Que no es tú, Neat. Va a intentar escaparse. Cuidado con el veneno. Está también intentando rotar Piku. Va a aparecer también el alba. Fíjate cómo salta, 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 salta. De hecho, cuidado porque se flasea. Va a sacar el sal. Da un al límite, Piku. Consigue sobrevivir. Ahora sí que sí. El midlaner de Clash. Pero claro. Fíjate todas. Los superminions entrando ya a la base. Y alguien va a tener que defender esto constantemente. Lo bueno para Paul es que, claro. Esa diferencia de niveles que había, ¿no? Sobre todo frente a ese Kasadin se va a ir. Se va a ir reduciendo, ¿no? El que va a ir creciendo un poquito más rápido. Ya que está más niveles por detrás. De hecho, llegará en algún momento a nivel 18. Ese Kasadin y a partir de ahí, pues, Se irá recortando un poquito esa diferencia. Tiene ya tres ítems. También con ese corta curas. Tienes al lado una Lulu. Pero ya hemos visto en la team Fata anterior que da un poquito igual, ¿no? Que puedes tirarle la ultimate. Puedes tirarle todos los escudos que quieras. La W para velocidad de movimiento. Que si te entran el Kasadin con el Hecarim y el Sen en la espalda. Es que no hay forma humana de sobrevivir ahí. La verdad, Toad, es que... Antes hemos visto a Klaas a punto de lograr la épica. Vamos a ver si pueden hacerlo finalmente. Con algún arbusto, ¿eh? Todos aquí juntistos. Esperando a que pase ti o esperando a que pase alguien. Poco a poco se van echando para atrás. Venga, mejor nadie va a pasar por ese arbusto. Y es que, si te fijas, están pulsando rápidamente esa calle central pico. Que consigue derivar la torre de T-1 en la calle inferior del mapa. Y de hecho va a ser el conjunto de Klaas que vaya a buscar este dragón. Tres dragones de montaña. Son muchísimas resistencias que hay que tener en cuenta. Que ahora la team Fata puede ser bastante importante. Va a llegar el teleport para intentar pelear esta situación. Se van a echar para atrás el teleport de Hunter. Que no es el mejor del mundo. Pero cuidado porque a lo mejor pueden buscar este barón. A eso le están pingueando. Y no va a llegar a tiempo. ¿Esto puede ser una liada, Toad? Vamos a ver, ¿eh? Es que no creo que haya respuesta aquí de Klaas, ¿no? No, no, no. No tienen visión. ¿Qué crees que...? Ahora lo saben, pero claro. ¿Es que es rentable? A ver, es que yo creo que con... Con la comp que tiene arena, que sí todo. Salvo que hagas una liada monumental. La team Fata la puedes ganar. Y a nada que hagas una cazada con un buffo de naso es que puedes cerrar. Ay, cuidado, cuidado. Porque aquí se podrían encontrar. Podemos tener pelea. De hecho, el mit de sombras es bastante bueno sobre Paul. Tiene que echarse para atrás. Crecimiento de trabaje. Lulu llega también abajo del telón. Han busteado de repente ahí. Con la que se le ha quedado finalmente Kassadin. Tiene que echarse para atrás. Hunter que quedaba estuneado. Picoin que volvía de la calle central. Esto solo ha sido de momento un 1 por 0. A pesar de que Hunter puede ser el que ha cazado. Yona que levanta muchísimo con las curas. No para la ambulancia de levantar y levantar. Y levantar y levantar la vida de los integrantes del conjunto Arena Quesito. Pulseando ya rápidamente el equipo Akai Mietin Queso. Esa calle superior del mapa. Cuidado porque vamos a dar ahora un 4-1. Solo Kassadin pulsando esa calle central. La primera torreta de inhibidor en la zona superior que ha caído. Buscando ya también el siguiente infraestructura. Ese inhibidor. Porque también va a ser dos inhibidores en descubierto favorables al equipo de Arena Quesito. El equipo de Clash que tiene que defender ahora la base. Saben que no pueden pegar. Y que no pueden buscar una teamfight que no sea beneficiosa para ellos. Porque toda una teamfight en estos minutos es GG. Y tanto que sí. Y tanto que sí chicos. Cuidadito. Porque podemos estar a las puertas del final de la serie. De nivel 16 ya lo veíamos. Así que sí pega un pico de poder espectacular. Caminando ya entiendo ¿no? A ver si ese rabadón compra la segunda vara innecesariamente grande. Tiene los tres ítems importantes. Vara de las Edades. Zonia. Y bastón del arcángel cargado. También tiene por supuesto esas tabi de ninja esenciales. Contra un campeón como Guyana. Tanto Graves como por supuesto Bain. Son muy eficientes en esta partida. Pero lo más importante es la facilidad que tienen. Para acabar rápidamente con Paul. Fíjate que tiene también ese QSS. Porque sabe que le va a venir la ulti de Karim. El FEAR. Le van a meter sí o sí el CC también del Sen. Si lo hace bien Hunter claro. Y el momento en el que... Ojo cuidado porque podemos tener aquí teamfight. Vamos a ver si quieren entrar la ambista. La ambista ahora pico que va a intentar buscar la heroica. El Stusorina que ha sido bastante bueno. Daño colateral. Pero la ambulancia no muere. No muere si es inmortal. Va a llegar también Pallens. Abajo el telón para ralentizar. Cuidado con el Pony. Llega la carga. Gasta el límite de sombra. No es el mejor del mundo. Se tiene que echar para atrás a pesar de ahora. Todo pulseando. El conjunto arena que siento esa botlane. Llegan también los supermídeos a la torreta. Nexotoa tiene que defenderlo. El equipo de Clash lo sabe. De hecho va a ser pico el único que se integre sobre ello. Va a caer la última torreta del midor. Novena torreta ya para el equipo arena que siento. El equipo de Clash que sabe que tiene que intentar defender este push como sea. Intentar que evite el conjunto de Clash. Que caiga algún inhibidor más. Y que salta para adelante. Le quitan la mitad de la vida. Ni más ni menos. Arena que siento que quiere llevar este inhibidor como sea. Aarón que pega unas turras. Que da miedo literalmente. Rubensica amenazando también con esa mirada petrificante. No tiene destello. Recordemos. Sí. Es el único. El solitario que le está puseando esta calle central. Puede caer el inhibidor. Tiene que echarse para atrás Piku. Va a curarse. Y de hecho va a volver aquí ahora con un ítem más. Vamos a ver si puede poco a poco el conjunto de arena que siento derribar. Y si los inhibidores van a caer los dos finalmente. La asignación de líneas que era bastante buena. Porque saltaba para adelante. Castigaba un poco a ti. Pero no ha sucedido. Todavía no le hace mucho daño. Parece que se echa para atrás arena que siento. Triple inhibidor descubierto. Triple inhibidor derribado a favor de arena que siento. Toad. Ya sabemos que cuando te ocurre esto. Estás ahogado. Absolutamente. Fíjate en los campamentos. Cómo desaparecen. Va a ser difícil. Que huela alguno aquí Clash. Si acaso alguno de los del lado de la izquierda. Del bufo rojo. Porque acaban de limpiar todo esto. Fíjate. No han dejado absolutamente nada. Vemos ahí la cámara aérea. Nuestro helicóptero un poquito. Cinco. Es que nivel 15 ahora. Lo saca 2 el milen en el enemigo. Lo puede burstear prácticamente. Tal y como está ahora mismo ese T. No ha sido ni mucho menos. La peor partida de Inco. De hecho quizás ha sido incluso la mejor. Pero no está siendo suficiente. Porque Palens va volando ahora mismo. Aguanta una barbaridad. Tiene las curas de Soraka. El escudo de Shen. Y un daño que es demencial. Ahora mismo. Asedian ya la torreta. Con 3 inhibidores tirados mediado la partida. Que puede acabar aquí. Puede ser el punto y final. A los playbios del conjunto de Clash. Gasta al frente del mortal. Pero no consigue esturar a nadie. Aarón todavía intentando buscar. En la última bala con el crítico. Empatárselo sobre alguien. Vamos a ver sobre quién va a ser. Cuidado con Paul. Porque el flashtown ha sido perfecto. Llega también a limpiar el envidia. Sombra perfecto. Solete es integrante. La infinitiva de pivocación. Demoledora. Pero no es suficiente. Porque fueron guap. Estaban todos huyendo. Porque lo va mucho malo. Mucho malo. Aarón que se tiene que echar para atrás. Gasta el choconometro. Que ha entrado ahora a ti. Gasta el choconometro de nuevo en Zonia. Aarón que se ha bursiado Rubén Sico. Esto es más el GG. Arenaquesito que se va a enfrentar. Esto brindas el jueves. Asesinato doble para Kasadin. Tenemos otro equipo más. Ya sabemos el enfrentamiento del jueves. Arenaquesito. Que consigue pasar de ronda. Con un 3-7 de enfrenta Clash. ¿Qué es esto, mellado? ¿Qué acaba de pasar? Bueno. De todo. Literalmente. De todos los posibles resultados. De esta serie mejor de 5. Yo creo que este es el que yo pensaba que era el más improbable. Sinceramente. Pues sí. Y bueno. Puede ganar. Arenaquesito. Claro. Un 3-2. Un 3-1. Una serie apretada. En la que metan ahí contra las cuerdas a Clash. Pero es que ha sido. Bueno. Un baño. Ha sido un recital. Ha sido un baño. Ha habido un equipo solo. ¿Cómo ha sido todo tu baño? Baño táctico. Bueno. Baño absoluto. Ha sido. En todos los sentidos. Yo creo que a nivel de lectura. De lo que ha sido la serie. De cuáles iban a ser los picks importantes. De cómo iba a jugar Clash. Que yo creo que ha tardado mucho en reaccionar. Y al final. Pues mira. Liada absoluta. Se te va de las manos. La serie. 3-0 contundente. Y el trabajo del split. Nada. En un par de horitas. Para el pozo. Pues sí. Bueno. Pues sorprendente. El resultado. Sorprendente. Nivel de Arenaquesito. Creo que hay motivo para festejar. Dentro de la organización de los quesos. Y ahora decimos. Consigue vencer a Clash. Por un contundente. 3-0. Ese equipo. Ya de. De previos de la ronda. Dos. Se medirá. A origen. Estos bringers. Y uno de ellos. Sí que estará en la final. El primer paso. Que lo ha conseguido dar. De una forma. Muy clara. Otra vez. Hemos visto a Jona. A nivel espectacular. Palens. Ha jugado como nunca. Yo creo que. Claro. En mi pie. Ha sido. O sea. Hoy ha sido. El mejor día del año de Palens. En cuanto a juego. Tanto playoff. Temporada regular. Porque de hecho. Era un jugador. Que yo creo que la narrativa. Que teníamos de este. De. Bueno. No es solo este split. Sino esta temporada. Era un jugador que. Había partidas. Que se podía decir. Que muy bien. Hace lo que tiene que hacer. Sin ser tampoco. Excesivamente brillante. Pero sí que es verdad. Que había tenido días. Incluso. Donde lo típico. Que había tenido quizás. El rol que hoy ha tenido Inclus. El de. Me sale algo mal desde el principio. O me hacen un invade. Me quedo un poquito por detrás. Y ya. No aparezco. En toda la partida. Y hoy ha sido todo lo contrario. Ha sido un martillo pilón. Desde el minuto uno. Machacando. Con ganqueos. Con invades. En todo momento. No dejando respirar a Klaas. Ha sido hoy. Un recital. Un recital absoluto. Por parte de Palens. Pues sí. Desde luego. Claro. Ahora nos quedamos así. Un poco como. Sorprendidos. Porque yo creo que. Nadie se esperaba esto. Hay que ser sinceros. ¿Quién se esperaba? Pues. Un arena que sitó. Ganando de esta manera Klaas. Claro. Ganando. Ya te digo. Te lo compro. Pero 3-0. Con la sensación de que en ningún momento ha tenido opciones Klaas. Porque claro. Alguna partida hoy ha podido ganar. Que si alguna aliada de arena. Que sí. Tú un par de team fight buenas y tal. Pero en cuanto a sensación de control de la serie. Es que no la ha tenido Klaas en ningún momento. Ninguno de los mapas. En ninguno. Siempre hasta un vasito por encima. Yo creo que se ha visto reflejado. Pero bueno. Esto es el League of Legends Klaas. Lo que hay. Que gana. Pues claramente. Yo creo que justo vencedor. Se puede decir. Se puede decir que claramente. Y bueno. Pues que repetimos. Que se enfrentará al conjunto de Origen. Esto Bringers el jueves. Y ahora de nuevo un arena que sitó. Que da miedo de play. Un arena que sitó. Que puede ser finalista perfectamente de esta Liga Nexo. Claro. O sea. Nos pasa un poco lo mismo. Con este nivel. Arena que sitó. Con lo que ha venido haciendo Origen. Yo creo que la última partida fue la mejor. Y eso que tenían a Kamikaze en la botlane. Pero es que yo ya no sé qué esperar. De ese partido. Es que nos han roto todos los esquemas con esto. Es que esta arena que sitó. Yo creo que aspira a todo realmente. Con pales así. Claro. Es lo que toca. Es lo que toca. Pues nada. Nosotros ahora que también tendremos. Un entrevistado. Por parte de arena que sitó. No sé si pasará alguien también por parte de Klaas. Pero. Puf. Imagino que caras largas. Ahora mismo. En el lado de Klaas. Porque es que es un equipo toad. Que es quien ha plantado. Ha plantado la cara. Al requisito. O sea. Al requisito. Ha jugado. Y les ha mareado como han querido. No han estado. No han estado. En el día de hoy. Rubén sí comal. Así como cuando lo hace bien. Hay que alabarlo. Por supuesto. Hoy ha estado muy flojo. Hoy. Ha estado. Bueno. Claramente un paso. O algo más por detrás de. De Hunter. Yo creo que esto es innegable. Piku. Bueno. Ah. Entre comillas cumplido. Más o menos. No ha destacado para mal. La Boden. Yo creo que sí que ha estado a buen nivel. Pero claro. Había mucho que remar. Había mucho que remar ahí. Y es que poco más hay que añadir. Ha sido una auténtica estompeada. Pues. A ver. A ver qué. Qué ocurre finalmente. También dentro de los chicos de Clash. Vamos. A tener además una entrevista. Nos informan que se va a pasar Paul con nosotros. Que va a ser el primero que va a venir. Y a ver que nos cuente un poco. Pero. Claro. Yo creo que te digo. Creo que. Poco se puede hablar. Sinceramente. De. De esta serie. Porque creo que. Ha sido una idea que he sido. Arrollador. Y que Clash. No ha estado a la altura. Porque. Hay que decirlo todo. Y. Y claro. Ya de cara a playoffs. También dejo un poco mal la imagen. ¿No? Para Clash. Si en series. No funciona el equipo. También es la parte positiva. ¿No? Que mejor que te pasen los playoffs del Nexo. Que los playoffs de Circuito de Tormenta. ¿No? Es una segunda oportunidad. Claro. Creo que tenemos de hecho ya. A Paul por aquí. ¿No? Si no me equivoco. Me equivoco. Por supuesto. Uno de los protagonistas. De lo más salvable. ¿No? Decíamos por supuesto. De Clash. Así que. Nada. Muy buenas. Tardes. Noches ya. Paul. Cuéntame. ¿Qué ha pasado. En el día de hoy? Han sido mejores. ¿No? Y nos hemos cagado encima un poco. Un poco el doble. ¿No? Claro. Sí. Entiendo que no os imaginabais tampoco este nivel por parte de Arena Quesito. Y sobre todo el rendimiento que ha dado hoy también Palens. ¿Os ha sorprendido realmente hoy Arena Quesito? Sí. A ver, sí. Porque nosotros pensábamos que íbamos a ganar. Supongo que... No sé. Creo que han fallado... O sea, no íbamos con planteamientos sólidos a los partidos. Y en los drafts nos hemos empezado a perder mucho a partir de la primera partida. Luego la última ya ha sido un poco freestyle. Porque no sabíamos bien bien qué hacer. La Seraphine tampoco sabíamos muy bien cómo contestar. La hemos dejado abierta el segundo game porque pensábamos que no estaba OP. Me estaban matando, vomitando arcoiris. No sé. Estaba flipando. Y no sé. ¿Cómo afrontarais también un poco todo esto? ¿No? Porque se lo he comentado justo a todas. 3-0. Vaya fuera de los play-offs del Nexo. Imagino que ha levantado un poco cabeza de cara a las finales del Tormenta. ¿Qué crees un poco que necesita cambiar class para llegar más fuertes a esas finales y sorprender? Uf. No sé. Es que no creo que sea una cosa. En plan... Habrá que mejorar los entrenamientos, un poco la actitud y todo, supongo. Y nada. Esperar dar mejor cara. Bueno, es que tampoco creo que el nivel que habíamos dado hoy sea como muy representativo. O sea, somos malos, pero creo que también somos bastante buenos a veces. Entonces, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Yo espero que podamos dar mejor cara. Nos queda un poco como cita célebre, ¿no? Somos malos, pero también somos un poco buenos a veces. Pues nada, Paul. Mucho ánimo también porque, bueno, se te ve dentro de lo que cabe animado. Y veremos, ¿no? Si sois capaces de recomponeros. Queda lo más importante realmente del año. O sea, los finales del circuito de Tormenta. Y a ver si podemos ver la mejor versión de class entonces. Sí, sí. Esperemos que sí. Un fuerte abrazo, Paul. Vamos a estar hablando. Cuídate. Hasta luego. Adiós. 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 Está claro. En la serie, la Serafín ha sido clave, ¿no? Está claro que ha sido un pick muy a tener en cuenta. Es lo típico, ¿no? Mediado. Si hay un campeón nuevo que justo está habilitado, tú no lo has jugado, no has jugado mucho contra él, baneala. En caso de duda, baneala. Si ya lo estaba diciendo Paul, parece, por sus palabras, que no ha jugado mucho, ¿no? Contra Serafín en bot. No sabía muy bien lo que le venía encima con esos arcoiris y claro. Me vomitaba arcoiris. Si es un campeón que no sabes cómo va, oye, banealo, hijo. Y encima que una cosa más llamativa es que lo puede flexear a tres posiciones en aquisito posiblemente, ¿no? Como mínimo a la boldly sí, porque ya te digo, yo no lo he jugado un montón. La cosa es que ocurre también en la calle central. Imagino que Ty también estará practicándolo un poco para ser un arma mucho más temible en el bando de dar en aquisito, pero de momento un en aquisito que ha jugado a nivel de locos y que yo creo que es justo ganador y 3-0, claramente, porque es que Clash parece que ni ha jugado, sinceramente. Sí, sí, o sea, Clash, yo te digo, completamente claseados prácticamente en todas las líneas. Lo hemos comentado antes. Bueno, el nivel hoy de arena quesito en especial de Palens ha sido espectacular. De hecho, creo que tenemos ya aquí el MVP, así que vamos a descubrir quién se lo ha llevado en el día de hoy. Yo creo que se lo merece Palens y ahí está el MVP de la serie. Vaya tres partidas de Palens, sacando en todas dos niveles a Incos. Cuando, bueno, pues de una manera que no le hemos visto este año, ¿no, Toad? Yo creo que ha sido, ya lo he dicho, para mí la mejor actuación yo creo que hemos tenido de Palens y precisamente para hablar de ello le tenemos por aquí. Es que se incorpora el señor Palens, MVP de la serie, uno de los culpables, ¿no? De que ya hemos visto esta pedazo de estompeada, que se puede decir así, de arena quesito contra Clash. Cuéntame un poco cómo lo habéis vivido desde dentro, porque la sensación desde aquí es como que ha sido relativamente fácil incluso. Sí, desde dentro lo hemos vivido con normalidad. A ver, nosotros teníamos nuestro planteamiento y, obviamente, aunque la narrativa sea de que Clash va a ganar, todo el mundo apuestaba por Clash, nosotros jugábamos para ganar y nosotros éramos conscientes de nuestras posibilidades. Entonces, bueno, hemos jugado y ya está. Yo quería preguntarte un poco, Palens, por esa narrativa que creo que tiene que salir otra vez. Llegáis a los mejores de 5 y es una arena quesito totalmente diferente y eso que comentabas, que habíais cambiado de pieza o no. Estaba a ti, incluso, bueno, también aparecía Hunter, pero habéis funcionado de nuevo muy bien. ¿Qué podemos esperar de esta arena quesito frente a origen de estos bringers? Porque yo creo que va a ser una partida en la que vais a plantar mucha cara viendo un poco, ya te digo, ¿no? Los play-offs del split pasado y lo que ocurre en el día de hoy. Sí, por supuesto, sea nosotros. Hemos venido aquí a ganar. Sea con quien sea, juegue quien juegue, como equipo, y yo personalmente vengo a ganar. Entonces, respecto a las piezas, hombre, pues, con tantos cambios y tantas cosas, pues, a veces lleva tiempo, hay que encajar del todo. ¿Qué es lo que quieres jugar? ¿Qué es lo que quieres hacer? Limpiar muchísimas cosas, por ejemplo, de comunicación. Al final, si se mete alguien nuevo, pues, tienes que adaptarte completamente a él. Entonces, por supuesto que tanto origen como contra Movistar Raiders podéis esperar partidas igual o mejores estas. Ya hablando un poco respecto a ti, lo comentábamos antes, has tenido yo creo que un nivel también individual bastante, bastante alto, recuperando ese Lee Sin, ¿no? Que recordaba también al Palens original, ¿no? Entre comillas también el de esa bestia del early game y volando también con el Ekarim. ¿Crees que hoy ha sido, bueno, tu mejor momento en cuanto a nivel individual de lo que llevamos de temporada? Sí, de cara a lo que he demostrado, por supuesto. Pero yo ya llevo unas semanas en las que lo que es Inside, ya llevo jugando muy bien y el problema era eso, que como equipo no terminamos de funcionar. Y, bueno, muy contento de que se haya podido reflejar hoy y todo, tanto por mi parto como por mi equipo. ¿Qué ha sido un poco lo que se ha dicho cuando habéis conseguido meter ese 3-0 en la serie dentro de la VoiceCon? Nada, realmente como ya íbamos 2-0 con cierta tranquilidad, veníamos incluso a contestar lo que ellos querían en la tercera partida. Si lo grabábamos de esa forma, pues ya estaba. Lo he dicho, con normalidad, toda nuestra serie para nosotros ha sido ir poco a poco. Pues nada, Palens, enhorabuena por la victoria. Nos veremos el jueves. Esperemos ver, como tú bien decías, un nivel de Goal Legends yo creo tan alto de vuestro equipo que, ya lo decimos, mejor de cinco sois bastante temibles. Y nada, a ver si volvéis a tener suerte y te volvamos a tener por aquí como MVP y como ganador. Muy bien, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Ahí lo teníamos, ¿eh? Las palabras del MVP actual ya semifinalista junto al conjunto de Origen, una serie en la que muy poquitos peros se le pueden poner arena quesito, han pasado por encima de Klaas en una actuación increíble, ¿no? Como él también decía, Palens, la mejor del año para él, mellado. Y poco más, ¿eh? Yo todavía me estoy aquí recomponiendo de lo que acabamos de ver porque ha sido, está claro, que una sorpresa mayúscula. De hecho, también lo decía, ¿no? Esperar a tener un nivel hasta incluso superior contra Origen, Furing, que son Riders, ¿eh? Así que... Cuidado, ¿eh? Cuidado porque este equipo va para el cielo, ¿no? Como se suele decir. Y pues nada, conocemos ya otro más. De hecho, vamos a ver, si no me equivoco, cómo quedan un poco estos playoffs, ¿no? A ver, para que la gente lo tenga claro. Y aquí lo tenemos. Pasa Origen, esto, Bringers, de ronda. Este jueves a las 6 estaremos por aquí de vuelta con el enfrentamiento de arena quesito contra Origen, esto, Bringers. ¿Qué ha estado esperando y que haya visto a una arena quesito arrasar y arrollar a Clash? Ahora ya con mucho respeto, ¿eh? Y a ver si no le pasa lo que le ocurrió a Riders en el split pasado, ¿no? Que decían, teníamos prácticamente la preparación hecha contra Kawaii Kiwis. Finalmente nos enfrentamos a arena quesito y le trastocaron los planes, lo decía el propio Palens. Estaba claro que la comunidad, nosotros mismos, el resto de equipos posiblemente confiaban en que este cuarto de final lo iba a ganar Clash. No sé qué estaban pensando también en Origen, pero claro, esto puede trastocar un poco los planes porque está claro que esto es una sorpresa. Pues sí, recordamos, este jueves que estaba de vuelta, vamos a ver las predicciones que, bueno, nadie acertaba y, bueno, el que más cerca ha estado he sido yo, 3-0, ahí está. Bueno, yo puse arena quesito, producción, me quiso poner otra cosa, pero bueno, el que más cerca haya estado, 3-0, y encima arena quesito jugaba como local, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está, 3-0, ¿no? Pues efectivamente, vamos a ver si se nos da un poquito mejor, ¿no? En las próximas rondas, oye, un día de felicidad para realización de vez en cuando, pues oye, vamos a dejárselo. En cualquier caso, chicos, ya lo sabemos, hay que agradecer nuevamente a todos nuestros patrocinadores, a toda esa gente que ha estado acompañándonos durante toda esta retransmisión, que nos acompañará en lo que queda, ¿no? Prácticamente de año, a Gameri, a Intelomen, que ya llevan con nosotros todo el año, Magnum, Vodafone, Bizum, Adidas, y también a la gente de Red Bull, que los tenéis también por ahí en las pausas, así que muchas gracias a todos ellos. Y recordad, tenéis por ahí nuestras redes, nuestros Twitter personales, justo aquí debajo, pero por supuesto, arroba SomosLaTormenta, Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera. Por ahí podéis encontrarnos también, por supuesto, para no perderos ninguna de las novedades, porque viene un mesecito, ya lo sabemos, me he llegado muy cargado. De escándalo, recordamos, chavales, el jueves Playoffs, pero el miércoles tenemos la final de Gamergy, también en este canal, así que ya sabéis, pasaros, porque estaremos a partir de las 6 con esa gran final, y una de las paradas más importantes del año, que aporta muchísimos puntos y premios monetarios para los ganadores, así que ya sabéis, miércoles, anotadlo, estaremos aquí, luego ya sí que sí, el jueves volveremos con la segunda ronda de los Playoffs. Nosotros, que nos despedimos por hoy, tendremos tormentilla en mi canal, así que esto que no acaba, nos pasamos llevando, muchas gracias a todos por acompañarnos durante la tarde de hoy, gracias también, como siempre, a la gente detrás de cámara, y nosotros, que no marchamos, besito para todos, y hasta el miércoles, adiós. Gracias. 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 Gracias.